Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Argentina sufrió en los instantes finales, pero pudo ganar 2-1 a Australia, y se clasificó a cuartos de final del Mundial Qatar 2022, guiado de nuevo por un tanto inicial de Lionel Messi este sábado en Toja. La albiceleste sigue avanzando en el camino hacia el tercer título mundial, y el viernes de la próxima semana disputará los cuartos de final frente a Países Bajos. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y quién sino Messi? ¿Y quién sino el elegido de este Mundial? ¡Diego en el cielo tiene a su hijo en la tierra! Messi convierte para Argentina, ¡Leonel Messi para llevar de la mano a Argentina! ¡Leonel Messi para encontrar el espacio, para tocarla suavemente con la pierna izquierda, y acomodarla lejos del alcance de Ryan, el entusiasmo de Australia. Se termina cuando encuentran al mejor del mundo, cuando encuentran a Messi, Messi para Argentina 1 Australia 0 La apuesta total para ganar Hay que creer Es que tiene que aparecer el mejor del mundo Es Leo Messi señoras y señores Después de una muy buena descarga De parte de la gente argentina Empezando por McAllister Y luego de Julián Y terminando con Leo Messi que le pega espléndido No puede llegar Ryan La familia de Ryan Nadie va a llegar a la pelota que mete Leo Messi Gala Argentina 1 a 0 Germán Alemano Más libre con este nuevo funcionamiento Lisandro Martínez Ya entregó para que salga la selección argentina Sale Argentina que gana 1 a 0 Estamos en 11 minutos 11 minutos de la parte final 1 para Argentina 0 para Australia Y a la toca Argentina Enzo Fernández Va Enzo Fernández Va Argentina Después del partido se viene Fútbol como cancha Edición Sabatina Aquí busca Argentina Avanza con Leo Messi La toca va Messi Lo traban ahora Saca la pelota Arriba la busca ahora Argentina Atención que le va quedando A McAllister No puede afirmarse sobre el gramado Le sacan la pelota Y atrapa el portero Ryan La juega Ryan Por izquierda ahora Con Bejic La toca Bejic Rowels Lo van a presionar Lo va a correr ahora De Paul Quitaron pelota Se viene Argentina ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! Será el de la tranquilidad Será el de la tranquilidad Para Argentina Que va a jugar el viernes Con los países bajos Y créalo Argentina Marca el segundo Julián Álvarez Atento Para acompañar La recuperación argentina En la salida Del portero Ryan Ahí estaba La araña Que pica Que le dice Julián Álvarez Se había complicado En el fondo La selección australiana Lo fue a correr Hasta el final Rodrigo de Pollo Y obligó al portero A dejarla por ahí Julián Álvarez Define Define Para el segundo Argentina Que define la serie Julián Álvarez Para Argentina Dos Australia Cero O la apuesta Total Para ganar Hay que creer 50-50 50 el gol De Rodrigo de Paul ¿Por qué? Porque también presiona Ayuda Y incita el error Al arquero Y el otro Que es un miserable El gol Julián Álvarez Anota el 2-0 Para Argentina Muy bueno Lo de Argentina Presionando arriba Gana Argentina 2-0 Quería que le hagan la falta Sigue en Australia Se esfuerza Argentina Un win Centro a su tarquería Cuauuuul Y atrapa el Dibu Martínez Y atrapa el Dibu Martínez Había cuidado Cuauul Le quedó la pelota Había controlado bien Se había sacado la marca De esta guía fijo Remata Y estaba el Dibu Martínez Emiliano Martínez Salvando a Argentina En el minuto final Emiliano Martínez El Dibu Para quedarse con la pelota Y esto sigue 2-1 Desajusten 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 Señoras y señores Se acaba de perder La más clara del partido La gente de Australia Y el Dibu Martínez Es como si hubiese Tampado un penal Lo abrazan todos Es increíble Como se perdió La última Australia El toque viene por el costado Ya la lleva Lautaro Martínez La juega Lautaro Estaba adelantado Si estaba adelantado Picaba igual Palacios Va a recoger Amigos De RPP La radio oficial Del Mundial Qatar 2022 Las cosas en su lugar Todo en su sitio Argentina avanza Argentina cuartos de final Argentina jugará Con Países Bajos Argentina con goles De Messi Y de Julián Álvarez Le ha ganado Australia Argentina le ha ganado Australia 2-1 Cuando un equipo está metido Cuando un equipo juega Pensando solo en el partido Le gana a este equipo de Australia Cuando mete cevicheros Cuando mete barberos Olvídense A este equipo se le gana metiendo Metido los 90 minutos A este tipo de equipos Germán Alemano le ganó a Argentina Y le ganó bien a Australia Pasó a premios y a puro seguro Pero Argentina Hizo metad las cosas Eso que te imaginas Eso que parece una locura Es posible Y lucharemos hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad